La vendimia comenzó esta semana, en algunas bodegas ya están entrando uvas, sobre todo la uva malvasía volcánica, que es la primera que se recoge en el campo. Con esta confirmación del presidente del Consejo Regulador del Vino de Lanzarote se puede dar por oficializado el arranque de la vendimia, que este año se espera mejor que en el 2016, donde solo se lograron 700.000 euros. Pero este año las previsiones se estipulan sobre 2 millones y medio, siempre soy capto en decir una cantidad, porque mientras que toda la uva no esté en bodega no podemos precisar un... Pero bueno, la calidad de la uva también es muy buena, las enfermedades típicas de la viña, como es el milión y la ceniza, pues este año parece que se ha controlado muy bien y no han tenido esos grandes problemas los viticultores. Las bodegas más grandes ya están testando la uva para comenzar a vendimiar la próxima semana, especialmente en la zona de la Jiri y Masdache, que es donde antes madura. Hoy día, pues para esa gente joven que quiera apostar por dedicarse a la viña, yo creo que puede sacar, bueno, un sueldo bueno, ¿no? La ola de calor de estos últimos días, con temperaturas que rondan los 33 y 34 grados, ayudan a que la uva esté a punto. Este año con precios muy parejos a los del 2016. Unos precios, yo creo, uno, la de uva de Malvasía, de primera calidad, pues he ido a algunas bodegas y dice que está entre unos 90 y 2 euros. Después están las del Istán y eso que tiene un precio un poco menor y de segunda categoría pues ya bajarían. Pero bueno, yo calculo que sobre una media de unos 70, unos 60 en general. Este año la Malvasía seguirá siendo la reina de la vendimia.